Porque ellos saben que cuando el león va a las calles, a los adversarios les da cólera. Fueron las palabras del mandatario tras asegurar que la República Dominicana se posicione en el país de más crecimiento económico en Latinoamérica. De lo que se hace desde un gobierno para mantener la paz social, la estabilidad económica, el crecimiento y la prosperidad. El jefe de gobierno afirmó que este es un asunto que requiere seriedad. Esto no es cuento, esto no es relajo, esto no es de que llegó jajá. De acuerdo al presidente Fernández, la República Dominicana ha logrado superar la crisis mundial y es que según el mandatario, el PLD es la única fuerza política que puede garantizar la estabilidad nacional. Y eso es lo que el pueblo dominicano mantendrá por encima de todos en las elecciones de mayo del año 2012. Pero la reelección se hizo sentir y es que en la segunda asamblea de juramentación, esta vez en la región este, los presentes demostraron que siguen con el mandatario. Que obtendremos la quinta victoria de manera consecutiva. Como dijera, un líder desaparecido a paso de vencedores, pero también a paso de errores. De acuerdo al gobernante, con estos nuevos miembros, el PLD asegura un triunfo masivo en las elecciones de 2012, tras afirmar que este es el partido más influyente y poderoso de la historia electoral dominicana. Andrea Ramos, Noticias S&N.